No, 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 no ¡Gracias! 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 No la puedes esconder, no te puedes hablar, ante tal necesidad, que siempre es la luz de la oscuridad. Jesucristo vivo, portando a ti, en la corte de la mayor, a un caro del nombre del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, el Señor que se guarda todas las cosas que nos llevan a ti. Amén. Quiero que la luz de la oscuridad Amén. Amén.